Por fin, Honor debuta en Android 5x1 con uno de los mejores fables que podemos encontrar en el mercado, un Honor 8 Pro que mejora en prácticamente todo lo que ya hacía muy bueno al Honor 8, y que además también cambia un poquito en términos de diseño y dimensiones. Un terminal que moría por probar, y que os adelanto, me ha dejado gratamente sorprendido cuando mis expectativas ya eran bastante altas. Comenzamos en 3, 2, 1... Llama la atención que Honor haya prescindido del diseño de cristal que tan bien sentaba al Honor 8. No creo que sea un paso atrás, pero es posible que hubiera llamado más la atención sin este acabado metálico, que, todo hay que decirlo, es cómodo y bonito, al menos bajo mi punto de vista. El dispositivo es bastante grande, pero no incómodo, ya que ayudan sus bordes sin aristas que rompan el diseño y se claven en la mano. El aluminio es el protagonista y se hace uso de él de una forma muy inteligente. Se siente sólido, con una buena construcción y bastante estudiada a mi parecer. Las dimensiones son de 157 milímetros de alto, 77,5 de ancho y tan solo 7 milímetros de grosor, que para la batería que monta es increíble que sea tan fino y hayan podido meter eso ahí. El peso, por cierto, sube a los 184 gramos, teniendo en cuenta el tamaño y materiales, es algo lógico y está totalmente justificado. En su contra, decir que los marcos superior e inferior se podrían haber apurado un poquito más, máxime cuando el sensor de huellas se ubica en la zona trasera. En este caso, se aprovecha para poner el logo de la compañía, para que lo recuerdes y lo tengas presente. Vamos a hacerlo desfilar para vosotros. En la parte izquierda encontramos la bandeja para dos tarjetas nanoSIM o una microSD y una nanoSIM, una de las dos combinaciones. En la parte superior encontramos un micrófono y algo que la verdad no sabía, ni siquiera lo esperaba, pero me ha encantado. Un sensor infrarrojo para usarlo como mando a distancia, por ejemplo, de tu Smart TV. Detalle interesante que, por desgracia, pocos fabricantes a día de hoy incluyen. Parte derecha, botones de bloqueo y volumen que son metálicos con un recorrido suficiente, pero sin diferenciación al tacto y con un tamaño que se agradecería fuera algo mayor. Pero no es algo traumático. Y si pasamos a la parte inferior tenemos micrófono, altavoz, USB tipo C y el jack de auriculares. ¿Veis cómo se puede hacer un dispositivo fino, bonito, con gran tamaño y batería bastante grande sin eliminar esta conexión? Honor ha podido. Así que bien por ellos. Damos la vuelta al dispositivo, pasamos a la parte de atrás. Como os decía, está hecho en aluminio y en este acabado negro mate, que es muy bonito, pero que atrapa las huellas, que da gusto. Por cierto, y hablando del sensor de huellas, no es que vaya rápido, es que es casi instantáneo. Y teniendo en cuenta que Huawei es la matriz y la que construye el dispositivo, y funcionando también el sensor de huellas en el P10 y el Mate 9, pues no nos extraña, pero sí me sigue sorprendiendo. En la parte superior y en el medio de una de las bandas para el tema de la cobertura, encontramos algo interesante. En primer lugar un flash de doble tono, y en segundo lugar, y mucho más importante, un encapsulado con una doble cámara, que ya es muy típico en Huawei y Honor, al menos en la gama media alta y alta. Dos sensores de 12 megapíxeles, que al igual que en el resto de modelos del grupo chino, nos ofrece la posibilidad de hacer fotografías con un estilo algo diferente. Uno de los sensores capta el color, y el otro se encarga del blanco y negro, así a grandes rasgos. La combinación o trabajo en equipo de ambos da como resultado lo que estáis viendo, y lo que veréis a continuación. Por cierto, la cámara frontal es de 8 megapíxeles, y la grabación en vídeo de las cámaras traseras llega al 4K y estabiliza muy, pero que muy bien. Además, llevad cuidado cuando hagáis fotografías con la cámara selfie, porque en este caso, como estáis viendo, soy yo en plan normal, y en esta es mi versión elfica. Es muy diferente, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal se comporta este Honor 8 Pro en grabación de vídeo. Pero, recordad que estamos haciendo siempre las grabaciones a una resolución en 1080p, en este caso, si lo permite, que lo permite, 1080p a 60fps. Vamos a ver qué tal el enfoque. Se supone que con dos sensores el enfoque lo debe hacer bien. No es excesivamente rápido. Vale. Turno ahora del frontal, donde tenemos la cámara selfie, un LED de notificaciones y diferentes sensores junto al altavoz. Los botones están en pantalla, la barra de navegación, quiero decir. No resta mucho espacio, pero viendo ese marco inferior, bueno, no nos vamos a quejar más de esto. Continuamos con otro elemento que es excelente. Su excepcional pantalla de 5,7 pulgadas, tecnología IPS, resolución QHD, ya sabéis, 1440 x 2560 píxeles y protección Corning Gorilla Glass 3. Se ve muy bien. Y digo más, es de las mejores IPS que he probado nunca. Se ve muy bien en exteriores y me ha costado muchísimo encontrar un fallo, pero creo que, bueno, de alguna forma lo he encontrado. Ya que en colores blancos, en alguna ocasión muy puntual, aprecia un tinte amarillento, pero, como digo y lo repito, ha sido algo muy puntual y para nada empaña lo que para mí da una nota muy alta al dispositivo. Tenemos, por supuesto, un acabado 2,5D y habría sido interesante la implementación del Corning Gorilla Glass 5 y no 3. En definitiva, una pantalla que te atrapa. Enorme trabajo aquí el de Honor. Si pasamos al apartado del sonido, tampoco desentona del todo. Eso sí, viendo que había espacio, habría sido interesante contar con sonido estéreo, con dos altavoces. Pero bueno, no lo trae. En ciertas situaciones sería, como digo, un punto bastante guay. Auriculares. Sonido correcto, sin grandes alardes y que convencerá a la mayoría de usuarios. Vamos a escucharlo. Vamos a por un hardware que es de lo más puntero en la compañía. Procesador Hi-Sylicon Kirin 960, el del Huawei P10. 8 núcleos hasta 2,4 GHz y una GPU Mali-G71 MP8. En cuanto a la RAM, es de tipo DDR4 y tenemos 6 GB. Casi nada. El almacenamiento interno es de 64 GB y lo podremos ampliar vía microSD hasta 256 GB. Con este hardware, lo raro sería que el dispositivo diera algún tipo de problema y no, no lo he encontrado. Es más, cuando me sucede esto, el que no vea problemas por ningún lado, intento forzar más la máquina y nada chicos, ha sido imposible. Si buscas algo que no baje los brazos nunca, este Honor 8 Pro desde luego es digno candidato. En cuanto a la conectividad, tenemos otro apartado completísimo. Wi-Fi A, B, G, N, A, C de doble banda, 2,4 y 5 GHz y las bandas necesarias para conectarnos a redes 2G, 3G, 4G. Bluetooth 4.2. Aquí quizás hubiera sido interesante implementar el Bluetooth 5.0, ya que algún terminal de la competencia ya lo hace. GLONASS, AGPS, BDS, Wi-Fi Direct, DLNA, NFC, no hay radio FM, que seguro que alguno echará en falta, una conectividad muy completa. Además, como os dije antes, tiene un sensor infrarrojo y seguro que alguno lo agradecerá. La pantalla es de 5,7 pulgadas con resolución QHD, por tanto hacía falta una batería importante y así ha sido. Pero, 4000 mAh es la capacidad de la misma y el resultado es excelente, no bajando nunca de las 5 horas de pantalla y pasando de las 6 casi sin problemas. Día y medio e incluso dos si me apuras y llevas un poquito de cuidado. Además, carga relativamente rápido, así que tampoco podremos buscarle las cosquillas aquí. Tiempo ahora de hablar del software, como buen Honor, tenemos EMUI o EMUI, en esta ocasión en su versión 5.1 basado en Android Nougat. Creo que visto un Huawei o un Honor, pues vistos absolutamente todos a nivel de software, ya que no varía apenas. Una capa de personalización muy versátil, personalizable y que, pese a que todavía tiene margen de mejora, al menos estéticamente, a nivel de funciones no creo que haya una sola capa que pueda hacerle sombra en lo que a opciones se refiere. Luego el tema estético es algo personal de cada uno de vosotros, pero si nos fijamos en las opciones, este EMUI es muy, pero que muy completo. Y finalizamos ya con el precio que se sitúa en torno a los 549€, más o menos. Que teniendo en cuenta todos los puntos, me parece equilibrado, ya que la competencia ofrece productos quizás no tan redondos por bastante más. Además, el precio irá bajando por si prefieres esperar un poquito. Te dejo un enlace de compra en la descripción, intentaré que con un pequeño descuento. Y así es el teléfono con el que Honor por fin debuta en nuestro canal. ¿Qué te ha parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios, me interesa saber qué opináis. También puedes darle al like si te gustó y suscribirte, así no te pierdes nada, ¿verdad? Ah, y ya que estamos, dale a la campanita. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy git de gafas y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!